Cuba no ha estado representada en los premios Oscar estadounidenses desde 2016, cuando apostó por una candidatura a Mejor Filme Extranjero con El Acompañante. Pero ahora Ernesto Daranas busca llevarse este y otros galardones con Sergio y Sergey. Roxana Romero tiene los detalles. Una película cubana disputa los premios más cotizados entre la industria cinematográfica. Se trata de Sergio y Sergey del director Ernesto Daranas, nominado a los premios Oscar y los Goya. La coproducción de Cuba, España y Estados Unidos se desarrolla en 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Cuba entró en la gran crisis económica, el llamado Período Especial. Sergio, un radioaficionado y profesor de marxismo cubano que no sabe cómo reorientar su vida, se comunica con Sergey, un cosmonauta soviético que está varado en la estación orbital averiada. Ambos forman una amistad que los ayuda a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. Realizado el año pasado, el largometraje se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ha sido premiado en La Habana, Panamá y Nueva York, entre otros sitios. Según el director y guionista, su película habla de la amistad, de lo que prevalece más allá de las coyunturas políticas. A pesar de realizarse en un difícil momento de la historia de Cuba, existe cierta nostalgia, ya que seleccionó a una niña como narradora. Daranas, quien ha sido elogiado por otros filmes como Conducta y Los Dioses Rotos, Durante previas entrevistas se pregunta, ¿Acaso es posible otro cine en medio de tales restricciones? Roxana Romero, Televisión Martín.